Y ahora lo digo yo Esto es la historia de una chica Que miró la vida con placer Y se volvió así porque en un accidente Vio a su novio un miembro verde Es una chiquita empresarial Que te tobra después de vacilar Ella es alguien muy audaz Que con sus voces te quiere impresionar Y si la vieras caminar Pues con tu rifle tú vas a jugar Y si la quieres ubicar Pues solo marca su celular Ya mis patas loco los ven Cuando ella pasa usando tacodil Y mi panchito que no puede mirar Le da permiso solo para orinar Y si lo hubieras vendado esta Pues le pasó un accidente fatal Y ahora solo le quiero observar Que todo el mundo se la viene a levantar Quiere salir y compartir Y con todo el mundo ella quiere dormir Quiere jueguear, sabe jugar Y te besa más abajo sin más cataludas Quiere salir y compartir Y con todo el mundo ella quiere dormir Quiere jueguear, sabe jugar Y yo solo quiero cantar Y yo solo quiero compartir Que yo solo quiero enseñar Y yo solo quiero comentar Es una chica empresarial, que te cobra después de vacilar Ella es alguien muy audaz, que con sus voces se quiere impresionar Y pensar que matrimonio iba a haber, que en la noche le ibas a conocer Y en las calles ahora sola estás, y miro abajo y solo voy a gritar Porque se fue, porque murió, porque un huevón me atropelló Y ahora yo te veo a ti, paso ideando hasta el fin Quieres salir y compartir, y con todo el mundo ya quiero dormir Quieres cuelgar, sabes jugar, y te besas más abajo si más plata le das Quieres salir y compartir, y con todo el mundo ya quiero dormir Quieres cuelgar, sabes jugar, y yo solo quiero cantar Y solo quiero cantar Y solo quiero cantar Y solo quiero cantar Ya en mi te encuentro otra vez, ya me dolían los pies Eres un sueño al revés, que me despiertas ya ves Me coqueteas con tu mirada, no dices nada, tus ojos hablan Tus besos dicen que no, pero tus senos ya te adelantan La culpa es de tu calor, me enciende como el carbón Es un pecado disimulado, me lleva al centro de tu infierno Cierra los ojos, te quiero sentir Cada susurro sé que es para mí Cierra los ojos, no puedes mentir Cada suspiro sé que es para mí Mi mano está en tu cintura, se va acercando hasta la luna Me vuelve loco, me vuelve loco Me vuelve loco, lo que susurras Que ya la fruta, está madura No es necesario decirte quiero No siempre es cierto Tontos aquellos Este momento Este momento es lo primero Haz que tu cuerpo Diga te quiero Cierra los ojos, te quiero sentir Cada susurro Cada susurro sé que es para mí Cierra los ojos, no puedes mentir Cada suspiro sé que es para mí Cierra los ojos, te siento reír Voy en camino, sé que es por allí Cierra los ojos, no puedes mentir Cierra los ojos, no puedes mentir Cierra los ojos, no puedes mentir Cada susurro sé que es para mí Cierra los ojos, te quiero sentir Cada susurro sé que es para mí Cierra los ojos, te siento reír Voy en camino, sé que es por allí Cierra los ojos y dejen ir a mí 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 Le explica a su madre que le cambien el nombre al centro Que se bade a sus viejos desde atrás la compasión Ahora yo no soy huevón, ahora es que huevón Que huevón, que huevón, que huevón Te cambiaron el nombre y ahora esto es peor Que huevón, que huevón, que huevón Todo por un hombre que está en confusión Que huevón, que huevón, que huevón Busca tienda flaca y toma tu rol Que huevón, que huevón, que huevón O empieza tu nombre desde la maricón Que huevón, que huevón, que huevón Que trata su vida, que trata su rol Que huevón, que huevón, que huevón Busca la calle, no tiene televisión Que huevón, que huevón, que huevón Se centra en su cuarto el pobre chico amor Que huevón, que huevón, que huevón Solo saben que es un pobre huevón Que huevón, que huevón Que ganaron el nombre y ahora esto es peor Que huevón, que huevón, que huevón Todo por un hombre que está en confusión Que huevón, que huevón Busca tienda flaca y toma tu rol Que huevón, que huevón O empieza tu nombre desde la maricón Que huevón, que huevón, que huevón Estamos con unas botellas Encadenado, no debes usar Para fuergear mi felicidad Sin ser pisado lo vas a lograr Las chicas hoy sobran y tú no haces falta No lavas, no cocinas, no me sirves de nada Recuerdo el billete que yo me gastaba Comiendo en el pelo me salías mi cara Mercando tarjeta y viendo novelas que tenías Sentado con tu pie en riqueta Juegas como una experta Cada vez que yo me doy media vuelta Para fuergear y vacilar Encadenado no debes estar Para fuergear y disfrutar Si ser pisado lo vas a lograr Me grita sin irme en brisa Tranquila, nenita, que distraigo Me viste en las noches de quejas Que ya no hago nada Pasada a las siete no como jamonada Su vieja me quiere como un abogado Con santo y con batalla estoy ahuevado Que deje el trago y que no fume tanto Me tienes con el derecho hinchado Para fuergear y vacilar Encadenado no debes estar Para fuergear y disfrutar Si ser pisado lo vas a lograr La 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 ¡El que no salte es un piso! ¡El bolso! ¡Fueiro va para ti! 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 ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Salimos, salimos! ¡Oí, nos compadre, escucha, compadre! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Qué calor! Despertar en la mañana, que tremenda la raza caía, gritos pido agua de cerro La mezcla en un gaseoso, quizás que otra cosa borrachera, horrorosa Ahora yo, me levanto y me lavo un huevo en un plato, desayuno y me largo Y salir, a buscar a mis amigos, largarnos al estadio, jugar y sonreír Goles, goles, la barra de yogorelafición está gritando Que somos los mejores, goles, goles, tramos por montones Me duro que nosotros, sí, somos jugadores Goles, goles, la barra de competence en afición está gritando Que somos los mejores, goles, goles, tramos por montones Me duro que nosotros, sí, somos jugadores Un camión, o un bolsa y en blanco, no importa en qué carro Igual yo te levanto con un sol, o a veces con un dólar Salgo a la calle a ligarme una loba Este clan no es nada común, pero las cosas que hacemos también las haces ¿Qué más da? Si es lunes o pierdes el final de cuentas, nos gustan las mujeres Goles, goles, la barra de campeones, la afición está gritando Que somos los mejores, goles, goles, tramos por motores No duda que nosotros sí somos jugadores Goles, goles, la barra de campeones, la afición está gritando Que somos los mejores, goles, goles, tramos por motores No duda que nosotros sí somos jugadores Quiero estar siempre contentos Y tener de su voz un cuerpo Ese es el martillo de los jugadores del Grupo Borro 5 Informó Godones Gel, calor que penetra, calor que olivia Así es, se lo lleva acá Canta la patada Y la risa regresa elías Elías a Gonzalo Gonzalo Ante la patada Ante la centra para Juan Juan Cielo Apoñe y goles Cicatriz producciones Ah, mira para que, ¿y si se coge a más? Pero no puedo ir, que estoy viendo la pichaca Goles, goleas, la barra de campeones, la afición está gritando Que somos los mejores, goles, tramos por motores No duda que nosotros sí somos jugadores Goles, goles, la barra de campeones, la afición está gritando Que somos los mejores, goles, tramos por motores No duda que nosotros sí somos jugadores Y va a caer, y va a caer, también tu hermana va a caer Y va a caer, y va a caer, también tu hermana va a caer ¡Fuera suerte! 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 La fiesta está llegando a su fin Y todo se va, se la cambia aquí Tiro la mano, digo te sí, por favor Pero nadie quiere llevarme a mí Todo me da vueltas sin parar Me voy caminando, me voy para atrás Me trae la locura y me pongo a gritar ¡Hey! Mozo, por favor, más llenas Dame dos a mí, más llenas Plaga, ven aquí, más llenas Qué borracho estoy, esta cuerda está Un vacilón, más llenas Dame un beso aquí, más llenas Y otro más para aquí, más llenas Plaga, un favor, de repente tienes Un cóndor, más llenas Que sigue el fiestón, más llenas De quien es este calzón, más llenas Hay que disfrutar Hasta que los perros No venguen a orinar, o no 10 mil años han pasado ya Y en mi mente aún tú estás Añorando esos viejos momentos Cuando de lejos sentía tus besos Fuiste musa que inspiró un sueño Versos sencillos, con un te quiero Prisionero, prisionero de un viejo loco amor Tu mirada me embrujó Prisionero, de tus ojos yo estoy Tu mirada me embrujó No vas a decir que aquellos sueños De esos perdidos, de esos perdidos De esos perdidos, los lleve el viento Eres Dios, una piedra preciosa Flor caprichosa, que me alborota Pasará mil años, tú te irás Y mis te quiero, te llevarás Prisionero, prisionero de un viejo loco amor Tu mirada me embrujó Prisionero, de tus ojos yo estoy Tu mirada me embrujó Tu mirada me embrujó Prisionero, de un viejo loco amor Tu mirada me embrujó Prisionero, de un viejo loco amor Tu mirada me embrujó Prisionero, de un viejo loco amor Somos un grupo de cheleros Un grupo de amigos de verdad No descuidamos el trabajo Pero a la hora de entregar nos tomamos la verdad Con el paso siempre arriba brindando Todo el día y gozando sin parar Nos gustan las fiestas, lleva el hongo También a las chicas conquistar Nos gusta ir a los todos Si es que no nos invito, siempre llegamos a cantar También ir a los parques, agarrar la guitarra Y ponernos a cantar Salud, salud, hay que chupar Pues hoy es fiesta, vamos a brindar Salud, salud, todos a saltar Con las manos arriba, vamos a gozar Salud, salud, hay que chupar Pues hoy es fiesta, vamos a brindar Salud, salud, todos a saltar Con las manos arriba, vamos a gozar Aunque mañana hay ganas sacan El dolor de cabeza infernal No nos importa para nada Es parte de la chapa que estemos armadas Nosotros conocemos el remedio y mañana Temprano nos vamos a cortar Cuando la música es alta El perro chico empieza a tocar Las manos van a los testados La cabeza al lado, la de los pies es zapatear Todos bailando, buena tarde La noche en el día y vamos a gritar Salud, salud, hay que chupar Pues hoy es fiesta, vamos a brindar Salud, salud, todos a saltar Con las manos arriba, vamos a gozar Salud, salud, hay que chupar Pues hoy es fiesta, vamos a brindar Salud, salud, todos a saltar Con las manos arriba, vamos a gozar Salud, salud,난 acted Salud, 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 salud Salud, 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 salud ¿Que dijeron y reunirlo con saldota? ¿Que de lo que querés? Saludos, saludos, hay que chuspar Pues hoy los pies le vamos a brindar Saludos, saludos, todos a saltar Con las manos arriba vamos a gozar Saludos, saludos, hay que chuspar Pues hoy los pies le vamos a brindar Saludos, saludos, todos a saltar Con las manos arriba, vamos a gozar Allá en el cielo hay una estrella que le dice una estrella fugaz Y siempre que yo la veo pienso en mamá La espero todas las noches para poderla contemplar Recordar la mirada tierna y dulce de mi mamá Allá en el cielo hay una estrella que le dice una estrella fugaz Y siempre que yo la veo pienso en mamá La espero todas las noches para poderla contemplar Recordar la mirada tierna y dulce de mi mamá Ya se fue, hizo Dios y del cielo me enviaron Y la verdad es que a mamá nunca podré olvidar Solo estoy, voy a llorar, en la noche nadie me va a consolar Es una herida sin cicatrizar, te quiero matar De la vida no lo pude decir Ahora ya estaba un techo de aquí Y yo solo grito al cielo, te quiero matar De la vida no lo pude decir Ahora ya estaba un techo de aquí Y yo solo grito al cielo, te quiero matar Te quiero matar Te quiero matar De la vida no lo pude decir Ahora ya estaba un techo de aquí Y yo solo grito al cielo, te quiero matar De la vida no lo pude decir Ahora ya está un techo de aquí Y yo solo grito al cielo, te quiero matar Te quiero 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 Te quiero